El segundo bloque en Unidiversidad Noticias, continuamos en vivo por el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, señaló el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a meter directamente en la próxima nota, porque está con nosotros como invitado Jorge Vargas, economista. ¿Qué tal Jorge? Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo va? Muy buenas noches. José Vargas. José, perdón. No, está bien, está bien. Estoy pifado con... ¿Vos sabés que hay un Jorge Vargas en la Universidad? Seguro, seguro. Bueno, José, discúlpame. No, está bien. Bueno, vamos a comenzar y preguntarte, ¿qué es esto de la canasta de los estudiantes y que nos has traído hoy para contarnos un poco? Bueno, la canasta de los estudiantes tiene que ver con lo que necesita mínimamente un estudiante universitario en la provincia de Mendoza para cubrir sus necesidades básicas. Fundamentalmente, me refiero a la canasta alimenticia, lo que necesitan para comer todos los días. Hay que saber que un estudiante universitario necesita también transporte y probablemente también algo de alquiler, me refiero básicamente a la vivienda. Desde esos puntos de vista tienen la alternativa de alquilar a veces conjuntamente con otros estudiantes, tienen las residencias universitarias, en el lado del transporte suelen tener beneficios a través de los abonos, pero el gasto principal suele estar en el rubro de alimentos y bebidas, el rubro fundamental que también todas las familias lo tienen como uno de los principales costos. En este sentido, un estudiante universitario tiene que buscar las distintas alternativas, las distintas herramientas, mirar, analizar, comparar precios, buscar en principio qué es lo más rápido para la alimentación diaria y mantener las proteínas que en principio y los nutrientes necesita un estudiante, porque uno sabe que esto también depende de la edad de cada uno. En este sentido, un estudiante universitario probablemente que viva solo, opte por algunas comidas que suelen ser de las típicas. Me refiero al caso de, por ejemplo, yo acá traje una canasta representativa, estamos hablando del puré, podemos hablar del caso de la famosa polenta, son productos típicos de un estudiante universitario. Por ahí el estudiante universitario apela a lo que es más rápido de hacer. A lo que es más rápido, sucede eso, está claro, lo que es más rápido y también lo que en cuanto a costo es mucho más económico. Por eso me referí al caso del puré, me referí al caso de la polenta, que es rápido de realizar, a las famosas sopas instantáneas también, es otro de los productos que suelen también los estudiantes acceder de una manera más rápida y que los va por ahí sacando de apuro muchas de las veces, porque tienen que estudiar, porque tienen que cursar y esto lo que hace muchas veces es que el estudiante gane tiempo y también reduzca costos. Bueno, ya estoy viendo justamente, hay leche también, eso para el desayuno, media tarde, también se puede incluir en alguna comida, esto no puede faltar dentro de la canasta, ¿no? No, hay algunos productos que está claro que no pueden faltar, el caso de los lácteos es fundamental, el caso de la carne quizás no en la misma medida, también el caso del pescado, que los estudiantes normalmente utilizan el pescado de manera más enlatada, porque es mucho más rápido, quizás no tienen que cocinarlo, entonces desde este punto de vista es mucho más beneficioso porque es más económico y también es más rápido y mucho más práctico para el estudiante. Hoy hablamos en promedio para un estudiante universitario de una canasta alimentaria que está en el orden de los 3.000 a 3.500 pesos por mes para cubrir todas las necesidades nutricionales que necesita y es ahí a veces donde está el problema. Puede ser una canasta con un menor valor, pero quizás no cubra las necesidades nutricionales, es decir, algo de carne, algo de pescado, algo de pollo, de lácteos fundamental y después lo que es legumbres y verduras. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso del estudiante, cuando tiene que ir a buscar los precios, lo que se recomienda es buscar mucho. Buscar mucho, caminar, el estudiante tiene hoy en día la alternativa de toda la información a través de la web, es decir, en el celular incluso tiene toda la información para poder analizar y comparar y buscar precios, buscar los lugares determinados, buscar las ofertas, las promociones especiales, los descuentos que hay de los distintos días de la semana y desde ese punto de vista quizás también ir acopiando algo de alimentos, es decir, puede comprar leche y acopiarla dos o tres días si es larga vida, lo que es enlatado es muy bueno por el hecho de que puede quizás también acopiarlo por una cantidad de días importantes aprovechando descuentos y promociones especiales. Está claro que el estudiante no va normalmente todos los días al hipermercado, suele ir quizás una o quizás dos veces por semana y estas alternativas suelen ser bastante buenas para ahorrar y mantener un poder de compra mucho mejor. Bueno, hablamos de 3.000, 3.500 pesos aproximados en lo que es alimentación, también hay otra parte que es lo que decías vos, el tema de la vivienda y a lo mejor sí, algunos gastos extras que tienen que ver con transporte, traslado, en promedio más o menos, ¿cuánto necesita hoy un estudiante para vivir bien? Un estudiante necesita, si le sumamos el alquiler, en el caso de que no esté en una residencia y algo de transporte, probablemente estemos hablando de 6.500 o 7.000 pesos como mínimo para cubrir todas las necesidades que normalmente necesita un estudiante que está cubriendo las necesidades en una carrera universitaria. ¿Cuáles son las claves que uno puede tener como estudiante para saber que no estoy malgastando el dinero, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente aprovechar todas las ofertas, promociones y descuentos especiales, buscar las alternativas en cuanto al nivel de vivienda, me refiero a hablar con el resto de los compañeros, comparar precios, cuánto los compañeros están pagando, quizás por una vivienda similar, por un departamento similar, cuánto los compañeros están gastando en alimentos, cuánto están gastando en transporte y en base a eso uno tiene una idea de si está gastando mucho o está gastando poco, si está gastando demasiado tiene la posibilidad de ajustarse un poco más y si está gastando poco quizás le sobre poder de compra todavía para aprovecharlo mucho más en el caso de alimentos y bebidas fundamentalmente. El caso, por ejemplo, de dos compañeros de estudiantes vivir de forma conjunta con un compañero o con dos, ¿esto vivir en conjunto ayuda y le da cierta, digamos, cierta tranquilidad en cuanto al económico? Sí, totalmente. Es una de las alternativas más comunes, juntarse entre dos, tres o cuatro estudiantes, buscar un departamento un poquito más amplio, alquilar, dividir los gastos y también muchas veces se dividen los gastos de alimentos, es decir, se hacen compras mensuales y se dividen los gastos también para, desde algún punto de vista, ahorrar mucho más. Hay que tener muy buena relación en ese sentido porque hay muchas veces que puede generar conflictos entre ellos, pero bueno, con una buena relación entre los estudiantes se puede ahorrar mucho más todavía. Reciente escuché decir la palabra alternativa, yo le agrego la palabra opción. ¿El joven tiene opción para, de algún modo, encontrar los mejores precios? Opciones tiene, alternativas hay dentro de lo que ofrece el mercado, es decir, no tiene muchas más alternativas de las que le termina ofreciendo el mercado, es decir, los hipermercados, las despensas de barrio. Muchas veces el estudiante al comprar todos los días en la misma despensa, en el mismo almacén, se familiariza con el dueño probablemente y tenga la posibilidad hasta del fiado y eso es bastante bueno porque es una alternativa financiarse a bajo costo. Así es, bueno, muchas gracias José por venir hasta acá y bueno, más que abiertas las puertas del noticiero y del canal para lo que necesites. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, ahí pasaba José Vargas, él es economista, nos estaba hablando justamente sobre el tema de la canasta de los estudiantes, todo lo que tiene que ver con el ahorro de los estudiantes y que de algún modo nos ve afectados en un cierto punto nosotros, que también somos y fuimos estudiantes en algún momento. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con más Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias.